Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Efectivamente, voy a contar un poco de qué era mi tesis, en la que estudio distintos sistemas poliméricos a través de cálculos y simulaciones. Entonces, en mi tesis primero tengo una parte más teórica, en la que estudio polimios entrelazados y polimios inflexibles, y luego otra más aplicada, en la que estudio proteínas. En el bloque de los polimios entrelazados, estudio estos dos temas principalmente y tiene su importancia para entender bien cómo se procesan materias poliméricos. Luego, en este bloque, en el que los polimios inflexibles, estudio cadenas poliméricas que presentan una cierta rigidez, como puede ser el ADN. Y por último, la separación de fases en proteínas es muy importante porque está relacionado con la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Y es el tema que voy a desarrollar. Porque es el que está más relacionado con la salud. Bueno, entonces, la separación de fases líquido-líquido es un mecanismo por el cual algunas biomoléculas son capaces de formar condensados. Esto puede ser un mecanismo parecido al que se produce cuando tenemos agua y aceite, que se separa en dos fases claramente distinguibles. Entonces, en la célula, estos condensados se forman tanto en el citoplasma como en el núcleo. Y son órganos sin membrana. Y están formados principalmente por proteínas que tienen regiones desordenadas. Las funciones de estos órganos van desde la transcripción hasta la reparación de ADN, entre un montón de cosas más. En los experimentos también se observa la aparición de estos condensados, tanto en experimentos in vivo en las células como en experimentos in vitro para distintas proteínas. Y se ha visto que el ARN puede regular este mecanismo. Entonces, se observan experimentos que para bajas concentraciones de ARN, estos condensados serían favorecidos la formación de estas gotas. Mientras que cuando se sube la concentración, estos condensados desaparecen. Aquí también podéis ver cómo al subir la concentración de ARN, se disuelven estas gotas. Este mecanismo es muy importante entenderlo porque está relacionado, cuando estos condensados se rigidifican, con la aparición de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o la ELA. Aquí podéis ver, de hecho, una célula de un paciente de ELA, con estos condensados patológicos, estos agregados, de TP43, en este caso. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la simulación para estudiar este fenómeno? Pues, en primer lugar, podemos hacer simulaciones atomísticas. Es decir, estudiamos las proteínas con todos los átomos que tienen. El problema de esto es que no es viable computacionalmente, porque no podemos simular más que unas pocas proteínas. Entonces, no podemos estudiar los condensados. Otra cosa que podemos hacer es coger un modelo más grueso, más coarse-grained, en el que cada aminoácido es una bola, ¿vale? Y de esta manera podemos simular hasta cientos de proteínas. Y, por último, podemos coger una aproximación aún más gruesa, en la que una proteína es una esfera y tiene distintos regiones que pueden interaccionar, que permitan la interacción, ¿no? Dependiendo de la valencia que tengan estas esferas, podemos hacer unas predicciones u otras. Y se pueden simular hasta decenas de miles de proteínas. En mi caso, voy a utilizar, utilizo un sistema de este estilo, ¿vale? Para poder estudiar estos condensados. Entonces, he corrido simulaciones de dinámica molecular, utilizando un modelo de este estilo, con una bola por cada aminoácido, y con este potencial. En primer lugar, tenemos una interacción armónica, un muelle, para los aminoácidos que están contiguos. Luego, un potencial de este estilo, ¿vale? Para cada uno de los 20 aminoácidos que nos da la hidrofobicidad, y está parametrizado de manera que se reproducen evidencias experimentales. Y, por último, tenemos un potencial electrostático para los residuos que están cargados y que reproducen las condiciones en las que se encuentran las proteínas en el citoplasma celular. Luego, como vamos a querer ver cuál es el efecto del ARN como se hace en los experimentos, utilizamos un modelo del mismo estilo, solo que ahora cada bola va a ser un nucleótido. Entonces, he estudiado estas tres proteínas y las distintas regiones que tienen, con la secuencia, tal y como está secuenciada, y con las regiones con las que presenta una cierta estructura y las que están desordenadas, tal y como se reportan en los experimentos. Entonces, voy a tener simulaciones de este estilo, en el que tenemos una fase condensada y otra diluida, ¿vale? De esta manera, si subimos la temperatura, podemos ver cómo la fase condensada va perdiendo densidad, hasta que se rompe y ya no hay separación de fases. De esta manera, podemos representar la densidad de la fase diluida en las ramas izquierdas de estas curvas para distintas temperaturas y en la rama derecha de la fase condensada, de forma que podemos obtener una temperatura crítica a partir de la cual no hay separación de fases. En experimentos lo hacen de una manera un poco diferente. Tienen una lumina a temperatura constante y a condiciones fisiológicas, es decir, como está en la célula, ¿no? Y van aumentando la concentración de proteína, de forma que lo que miden es una concentración mínima a partir de la cual aparecen estas gotas. En este caso, por ejemplo, para FAS, tendríamos 7 micromolar de concentración. Si ploteamos, si representamos la temperatura crítica que medimos nosotros en las simulaciones frente a estas concentraciones experimentales, podemos ver una buena correlación, lo cual nos da confianza de que el modelo es bastante bueno para reproducir evidencias experimentales, ¿no? Entonces, estos condensados los caracterizamos estudiando todas estas propiedades que son muy importantes porque son difícilmente accesibles en los experimentos. Por ejemplo, estudiamos los mapas de contactos. Los mapas de contactos nos dan cómo una proteína contacta con sus vecinos para mantener este condensado, lo cual nos da información sobre cuáles son las regiones clave en estos condensados y qué tipo de interacción son las que favorecen y mantienen el condensado, ¿no? Si son de tipo electrostático, hidrofóbico, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que caracterizamos los condensados con proteínas, lo que hacemos es añadir ahora el ARN, ¿no? Concretamente utilizamos poliuridina, poliyu, que es un tipo de cadena que se ha utilizado en experimentos. Y hacemos lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo varía esta temperatura crítica cuando aumentamos la concentración de ARN. En primer lugar, en la gráfica a la izquierda. Eso es. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, en la curva roja, en la de FAS, veis que para bajas concentraciones sube la temperatura crítica, es decir, se favorece la formación de condensados, mientras que al aumentar la concentración más, se termina por bajar la temperatura crítica, es decir, se rompen las gotas, igual que se observan los experimentos. De manera análoga, podemos cambiar el punto de vista y fijar una concentración y ver cómo cambia este favorecimiento de condensados si cambiamos la longitud de las cadenas de ARN. Entonces, vemos que hay una longitud mínima a partir de la cual hay un efecto notable. Y por debajo de ese, el efecto es menor. Por debajo de esa longitud crítica. Y de nuevo, una vez que hemos visto esto, de nuevo caracterizamos con el radio de giro, igual que habíamos hecho antes, con el radio de giro, mapas de contactos, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, en este trabajo, hemos estudiado a partir de simulaciones de dinámica molecular y con un modelo coarse-grained, esta separación de fases en proteínas. Hemos visto primero que el modelo captura las observaciones experimentales y luego hemos podido caracterizar, racionalizar cuáles son los fundamentos moleculares que sostienen estos condensados. Y por último, hemos visto cómo el ARN puede modificar, puede modular esta formación de estos condensados. Lo siguiente que estamos haciendo es desarrollar un algoritmo para ver cómo se produce el envejecimiento que se ve en las enfermedades neurogenerativas, en las que las proteínas mutan y pierden movilidad. Y, por supuesto, veremos también cuál es el efecto del ARN. Muchas gracias. 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 Gracias.